Fueron realizadas labores de limpieza y rocería en el barrio Cortijillo por parte de funcionarios de la Alcaldía Distrital y con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente, con el ánimo de embellecer el parque y la cancha polideportiva de este sector. Haciendo limpieza, rocería, pintando la cancha polideportiva, haciéndole básicamente labores de embellecimiento a este escenario deportivo y a la parte de recreación, como es el tema del parque. En la recuperación de los espacios deportivos para que niños, jóvenes y adultos puedan tener un sitio de sano esparcimiento. Líder de la Junta de Acción Comunal de Cortijillo valora esta labor que les permite disfrutar de espacios públicos limpios para un sano esparcimiento en familia. También a esta jornada de embellecimiento se sumaron a las labores habitantes de la comunidad y ediles de la Comuna 3 de Barranca Bermeja. Es una limpieza para ejercer el parque porque se benefician tres barrios alrededor que no tienen terreno para parque. Es muy importante que se haga este tipo de jornada más que todo para ver un lugar limpio, tener digamos oportunidad de respirar aire puro, de venir a compartir con la familia más que todo los fines de semana. Con esta actividad son tres más los barrios que se benefician en este sector. La Alcaldía Distrital continuará con estas labores de limpieza con el fin de embellecer y dar buen uso a espacios públicos de la ciudad.